Soy terapeuta ocupacional, egresado de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasino. Bueno, este día en Santo Tomás en un inicio fue complejo ya que era el primer universitario de la familia. Entonces estaba toda esa presión por detrás que te generaba ansia, que te generaba nerviosismo, pero sirvió mucho que la jefa de carrera en ese entonces nos daba una entrevista. Y esa entrevista aclaraba todas las dudas que teníamos, cómo se iba a desarrollar la carrera, qué ibas a hacer en un futuro, cómo se iban a desarrollar los ramos, y eso disminuía considerablemente tus ansias y sobre todo el miedo de fracasar en la universidad. El primer semestre fue con alto y bajo, la verdad. Esta diferencia liceo versus universidad provocó que en algunos ramos quizás tuviéramos alguna deficiencia, pero los profesores estaban ahí para respaldar, para motivar, para dar esa palabra de ánimo, para poder sortear las dificultades y no perder el foco, que era ingresar de terapia ocupacional, que era mi objetivo principal. La universidad tiene una característica y que es el lado humano. Antes de que uno estudie terapia ocupacional o estudie cualquier carrera, la universidad no se fija de dónde vienes, sino que se fija la persona que hay detrás. Y eso uno lo puede ver reflejado en todos sus trabajadores y colaboradores que hay en la universidad, desde auxiliares, administrativos y docentes, que siempre están preocupados de ti en los pasillos, preguntándote cómo estás, cuáles son tus intereses, y te motivan siempre a seguir adelante y a sortear las dificultades que se presentan. Los docentes de Santo Tomás o profes, como le decimos nosotros, yo me siento privilegiado por la calidad de docentes que tuve, ya que aparte de enseñarnos de buena manera lo teórico y lo práctico, también nos contaban de su experiencia. Creo que tener docentes con mucha experiencia favorece en tu futuro desempeño laboral. La disponibilidad siempre está, yo creo que a más de algún docente, lo seguimos por los pasillos, incluso lo alcanzamos en algún estacionamiento, y hoy en día, disculpa a los colegas por ser tan insistentes, pero gracias por el tiempo que se dieron, porque de verdad resolvieron dudas que para nosotros eran importantes en ese momento. Y hoy en día uno espera replicar lo que los docentes nos enseñaron, que es ser agentes de cambio. Así que también nosotros y yo espero replicarlo en las nuevas generaciones. Los ramos prácticos en la carrera tienen un plus, porque partimos desde muy chicos, por así decir, haciendo los ramos o inculcándonos de la práctica de la profesión. Desde tercero de la U ya estamos haciendo pasantías, observacionales, en cuarto empezamos a intervenir un poquito más. Y en las diferentes áreas donde se puede desempeñar la terapia ocupacional, para luego pasar a los internados, que pasamos por diferentes áreas. Tenemos la posibilidad de escoger, obviamente, salud física, salud mental, psicosocial, o alguna especialidad, que al final te van a entregar toda la herramienta. Y los profesores clínicos son totalmente capacitados y tienen una vasta experiencia para poder reflejar en ti lo que ellos han hecho durante toda su vida laboral. Yo creo que lo que uno vive en las prácticas clínicas, el pasar por diferentes áreas y el trabajar codo a codo con el profesor, el hacer de todo, hace que uno llegue con muchas herramientas, tanto clínicas, técnicas, como también personales para desempeñarse en la vida laboral. Y creo que el plus de Santo Tomás es que te acerca a la realidad del mundo laboral, con sus internados, con las horas, con el quehacer. Uno es un recurso humano más, uno es un prestador más de servicio en los internados. Y así también lo valora tanto la institución de tu desempeño, como los usuarios que tú atiendas. Y eso después, cuando tú llegas al primer día laboral, es como si siguieras un hilo conductor. Un terapeuta ocupacional egresado de la Universidad de Santo Tomás es un profesional del área de la salud que trabaja con y para las personas. Ya tenemos esa mirada, de una mirada holística, global de la persona, considerando todo su contexto familiar, educativo, social, grupos de amigos, etc. para que todo sea un factor que aporte en su proceso de rehabilitación. Y no tan solo mirar a la persona como un número más, sino por su nombre, como un ser, sujeto de derechos. La virtud del terapeuta ocupacional, una vez egresado, es que nos podemos desempeñar en múltiples áreas. Salud mental, COSAM, psiquiátricos, en el tema social, casas de vulnerabilidad, en la cárcel, en el área infantil, teletón, centros de estimulación temprana. Y también nos podemos desempeñar de manera privada o particular, en nuestro box propia de atención, hacer domicilio de casa en casa. La pandemia también trajo consigo abrir el mundo de la telerehabilitación. Entonces uno puede hacer las sesiones de rehabilitación con una persona que está en otro extremo del país. Y también podemos desempeñarnos en todo lo que es el área de salud, hospitales, CESFAM y salud física, por ejemplo. Yo actualmente estoy trabajando en un CESFAM, Centro de Salud Familiar, en la atención primaria, salud, los famosos llamados consultorios. Yo trabajo en una sala de rehabilitación con base comunitaria, en donde tratamos a personas en situación de discapacidad para incluirla en la sociedad. Hacerla partícipe junto a su familia, junto a sus cuidadores principales. Ya darle la herramienta y sacarle el máximo potencial para que ellos se desenvuelvan en el día a día, a pesar de la situación de discapacidad en la que la sociedad los pone.